Este es el pueblo de Cuicatlán. En el fondo se ven las tres botellas, el cerro de las tres botellas, las viviendas. Hay personas de este pueblo, de esta región, de este estado, del país que desafían el poder de Dios. Porque durante muchos años han ejercido un poder que enfrenta, confronta el poder de Dios. Pero van a conocer, van a saber, van a ver lo que es la presencia del Espíritu Santo, del poder de Dios en este pueblo. Van a saber que el poder de Dios es real, es único, se manifiesta en las personas que confían en Dios. Y las personas que creen que va a pasar algo poderoso, hay personas que están en contra, no les gusta. Se enojan, se molestan, porque su estilo de vida, su forma de vida, su vivir, está en contra de la palabra de Dios. Ellos no quieren dejar su forma de vida, están como Sodoma y Gomorra, peor que Sodoma y Gomorra. Por eso el Espíritu Santo, la presencia de Dios se van a manifestar en este lugar. Hay potestades principales, su poder limitado, su poder limitado es un poder que tiene un límite nada más. Hasta ahí llegan ellos, ya no pueden sobrepasar más lo que es el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en este lugar. Porque es el tiempo establecido, es el tiempo profético, de cargo poderoso, contra los enemigos de Dios va a pasar. Se va a manifestar contra ellos, con poder, con todo el poder de Dios.